Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. Diario Médico y Correo Farmacéutico han hecho entrega de los premios favoritos en la red, en la que es ya su cuarta edición. Laboratorios, profesionales sanitarios y organizaciones hospitalarias han recibido su galardón por su contribución a través de la red, demostrando la importancia que tienen las redes sociales para el sector sanitario. Yo creo que es una nueva forma de comunicación, lo que pasa es que se tiene que posar. Yo lo que creo es que en Twitter todavía, por ejemplo, se ven muchos ejemplos de información o de comunicación muy simplona o de muy poco nivel. Tiene la ventaja de que se sabe quién hace las cosas y por lo tanto cada vez se responsabiliza más uno de los contenidos, pero creo que todavía hay mucho que mejorar. El sector salud no es ajeno a las nuevas tecnologías y cada vez más empresas y profesionales usan las redes para comunicarse con los pacientes y la sociedad. Dividida en dos categorías, médico y paciente, laboratorios farmacéuticos, hospitales y blogueros han recibido sus menciones por difundir la salud. Para Philips es un reconocimiento a esos primeros pasos que estamos dando en el ámbito de las redes sociales en sanidad. Philips es una compañía poco conocida en su ámbito sanitario, en su ámbito de tecnología sanitaria y estamos empezando a trabajar sobre todo y muy especialmente con los profesionales para generar conversación en el mundo de las redes sociales. Y estos primeros pasos reconocidos con este premio tan importante de Diario Médico, yo creo que la verdad es que es una gran satisfacción para nosotros. El área de pacientes entregó también sus galardones por ir destinados a mejorar la información de estos a través de informaciones y consejos saludables que pretenden conseguir una sanidad más preventiva y menos curativa. Para Novartis este premio es un reconocimiento muy importante, no solo por el premio en sí, para la iniciativa, sino porque nos anima a seguir trabajando en este sentido, en esta línea y a continuar promoviendo iniciativas de comunicación diferenciales enfocadas a los usuarios y a los pacientes. Novartis, Berringer, Ingelheim o el blog de la mamá pediatra fueron algunos de los elegidos por los diarios especializados de unidad editorial en una fiesta más tuiteada que nunca.